La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras ocho como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, estafa, contra la propiedad intelectual, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Con la venta de las mascarillas no homologadas que eran adquiridas a través de proveedores chinos y se vendían en ayuntamientos y farmacias, los presuntos autores habrían obtenido unas ganancias económicas superiores a los 300.000 euros hasta la fecha.